El nivel técnico de los competidores, tanto señor como juveniles, es extraordinario. En cuanto a luchas, te estoy hablando, por ahí en cuanto a la parte de formas, en la categoría nuestra de diseño, se nota un poco, hay algún tipo de diferencia, pero en la parte juvenil es increíble el nivel en cuanto a formas y en cuanto a lucha. Las grandes potencias en lo que es taekwondo, Corea, Rusia, estuvieron a la altura de las circunstancias, por ahí Corea no estuvo con la cantidad de medallas que ellos esperaban, pero sí, por ejemplo, Tajikistán llevó muchísimas medallas, una sola piba de Tajikistán llevó 5 medallas, 3 de las cuales eran de oro, y el nivel es increíble. En cuanto a los juveniles, que vos tuviste la oportunidad de observar, ¿qué le falta al seleccionado argentino, juvenil? Porque si nos retrocedemos a campeonatos mundiales anteriores, tampoco sumamos medallas. Mirá, yo creo que a los chicos no les falta mucho, están muy cerca de tener un nivel como lo que tienen las grandes potencias. Por ahí, lo que es en la parte de continuidad, en un ataque, de combinar 3, 4, 5 técnicas, en la explosión que uno que hace en cuanto a cuando realizan un ataque. Eso es lo que más llama la atención a la gente de estos países. ¿Qué le faltó al seleccionado mayor, que vos eras el capitán, para alcanzar la medalla? A ver, me dicen que estaban muy cerca de la medalla. Mirá, nos faltó, digamos, una persona más, más o menos del talle mío. Las otras dos integrantes del equipo eran bastante más bajos que yo. Se enfrentan a Rusia. Peleamos la final con Rusia. El equipo ruso eran dos personas del talle mío, pero con 90, 95 kilos. Y sí tenían un integrante de menor talla, pero también muy fuerte en cuanto al cruce de manos, en cuanto a patear, era muy fuerte. Bueno, salí a pelear yo en la primera pelea, la empato. Después salió a pelear otro de los muchachos, la pierde. Y en la final, digamos, que sale a pelear el otro chico del equipo, la ventaja era bastante notable en cuanto al competidor de Rusia y el nuestro. Y bueno, perdimos, pero estuvimos ahí muy, muy cerquita de lograr una medalla de oro. Sí, pero las cuatro que tenés para la provincia son... Sí, mirá, la verdad que es un orgullo muy grande poder haber obtenido cuatro medallas. Íbamos con la esperanza, con las expectativas de conseguir, aunque sean una. Se dio que conseguimos cuatro y, bueno, muy, muy emocionado en el momento de subir al podio. Es algo que realmente faltan palabras por ahí para explicar lo que es sentir, estar en un podio envuelto en la bandera de tu país y representando a tu provincia. Es algo, es impagable. Me imagino, Dani. ¿Y cómo recibió, obviamente, el seno familiar? Porque cuando se conoció la noticia de que vos ya tenías una medalla, me imagino que generó una locura en la familia. Sí, por supuesto, con una alegría muy grande, alegría hasta las lágrimas. Sí, me imagino. Y, bueno, me recibieron todas las personas que me conocen y en el mismo complejo, cuando fui a entrenar el día jueves, felicitándome. La escuela de Velasco nos hizo un lindo, como un pasacalle, recibiéndonos de bienvenida. Y, bueno, agradecerle a todas las personas que de una forma u otra me apoyaron. Dani, ¿y te cambió en algo este campeonato mundial en aspecto, qué sé yo, personal? Es decir, ¿te incentiva para seguir creciendo? O por ahí vos decís, bueno, ahora me lo tomo un poco más tranquilo. No, mira, sí te marca. Siempre va a haber un antes y un después del campeonato mundial. Pero en cuanto a cambiarte, digamos, yo sigo, voy a seguir siendo el mismo. Lo que sí te da muchísimas más ganas de entrenar. O sea, el hecho de conseguir una medalla de bronce, tres de plata, y haber estado tan cerquita de una medalla de oro, te da muchas más ganas de entrenar para que en el próximo mundial se pueda conseguir la medalla que falta, que es la de oro. O sea que vos ya estás pensando en el próximo mundial. Sí, 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 ya estamos pensando. A partir del lunes volvemos a entrenar con los chicos de la misma manera que veníamos entrenando, a la par de nuestro instructor que se está preparando para el mundial de Corea. Bueno, déjame agradecerle a alguien muy especial que estuvo a la par nuestra, días de lluvia, días de sol, permanentemente tratándonos de volcar su experiencia en este tipo de competencias, que es el profesor que nos hizo la parte física y amigo personal mío, Sebastián Pérez Royate, que nos dio una mano muy grande a mí y a todos los chicos que viajamos de acá de Tucumán. Bueno, un saludo para Sebastián Pérez Royate, el Bomba, como se lo conoce, que bueno, por supuesto, cuando uno lo necesita y lo llama y le pide alguna rutina, el Bomba siempre está. Así que bueno, aprovechamos para mandar un saludo. Y me imagino que, bueno, la alegría sigue, los festejos comienzan, porque esto hay que festejarlo, Dani. Sí, sí, hay que, digamos, festejarlo con la gente que siempre estuvo, que siempre va a estar a la par nuestra. Lógicamente festejarlo con mis hijos, con mi familia, que también nos apoyaron muchísimo. Y bueno, no perder la humildad, fundamental, y seguir entrenando más duro todavía para llegar al próximo Mundial a conquistar lo que nos falta. Seguramente, porque si estuvimos ahí en el próximo Mundial, ya la medalla de oro. Sí, si Dios quiere. Dani, desde ya te felicitamos, realmente sos un orgullo para el taekwondo de la provincia, sos una muestra de que cuando uno quiere, puede, y que la gloria nos llegue en cualquier momento, que uno nunca tiene que bajar los brazos. Así que te felicitamos, Dani, por estas cuatro medallas en el Campeonato Mundial, que son las primeras, no son las últimas. Lo vuelvo a anticipar. Yo digo que en el próximo Campeonato Mundial, Dani va a volver a traer medallas, así que que esto quede en archivo a la producción. Sí, bueno, agradecerles a ustedes, también el apoyo que nos brindaron. Y bueno, nada, seguir entrenando y esperemos que el próximo Mundial, cuando vayamos, como vos dices, traer la medalla que nos falta, que es la de oro, y los chicos, mis hijos, y tanto ellos como el Bubu, también puedan traer y conquistar alguna medalla. Bueno, seguramente, porque Tucumán es una plaza muy importante dentro del taekwondo. Así que bueno, te dejamos ir a festejar, Dani. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Seguimos con más Alto Impacto, gente. Saludos.